Música Bueno, un día muy importante y expectante seguramente con lo que pueda pasar. Sí, la verdad es que estamos muy, muy nerviosas. Todas las semanas fue una semana bien intensa, acompañando cada momento el conteo de votos que todavía está bien parejo y que faltan decidirse algunos diputados y diputadas. Y en el medio, lamentablemente, algunas cuestiones turbias, diputados que cambian el voto, amenazas. Sí, hubo bastante eso. La verdad es que es increíble que en democracia todavía tenemos que padecer que a nuestros representantes se los condicione de esa manera. La verdad es que es lamentable el nivel de apriete que hubo de la parte que está en contra de la despenalización del aborto. Esperan que se resuelva finalmente a favor de la salud pública, a favor de la vida en serio, de la vida de todas esas mujeres que mueren en abortos clandestinos. Sí, sabemos que esto es un paso muy importante que hace más de 100 años se está pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Y creemos que, si bien esto es un paso fundamental, la lucha va a seguir dándose en las calles. Esperamos que pase el Senado y que el Senado se convierta en ley. Y, sin embargo, no vamos a bajar los brazos en el caso de que esto no suceda. La lucha va a seguir dándose todos los días. Bueno, un día importante y con expectativas de lo que pueda pasar en Diputados. Realmente un día, como vos decís, estamos muy expectantes, con muchos sentimientos encontrados, emocionadas, ansiosas. Realmente así ha sido todo este tiempo en que venimos luchando por esta ley y, sobre todo, estos últimos días y estas últimas horas, ¿no?, donde hay diferentes actividades que están realizando las mujeres en este momento en la universidad. Estamos de vigilia hasta la madrugada, creemos. Ahora, frente al Consejo, la juventud, que está apoyando toda esta ley, que la está pidiendo. Así que, en cada lugar podés verlo. Sí, en los trabajos, en la casa, se discute del tema. Es realmente algo increíble, muy esperado por nosotras. Un día importante, trascendente, pero más allá de lo que pase, mañana sigue la pelea por los derechos de las mujeres, porque hay mucho todavía por hacer. Por supuesto. Estamos juntas, como dice el tema acá de fondo, y nosotras, nuestra pelea va a seguir, porque venimos peleando desde hace mucho tiempo y ni hablar nuestras antepasadas. O sea, esto no empezó ahora, no empezó hace tres años. Esto viene de años y años, donde las mujeres hemos luchado codo a codo para lograr una igualdad. Así que, nuestra pelea no termina acá. Pase lo que pase, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir manifestándonos, porque esa es nuestra consigna y es nuestro derecho. Y no solo lo queremos para nosotras, nosotros queremos que esto quede para las que vienen, para aquellas mujeres, se lo debemos a ellas, a las que ya no tienen voz, a las que no pueden hablar, y sobre todo, a aquellas mujeres que no tienen la misma posición de igualdad, por ahí un trabajo para poder ir a una clínica. Entonces, a todas ellas se las debemos. A ustedes. Tu cintura, tu cintura sin censura, tu cintura sin censura, tu cintura sin censura.